¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Suscríbete! 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 Esta es la esencia de los pueblos afro del Pacífico Surcolombiano, su solidaridad y su ancestral capacidad de trabajar en equipo involucrando a toda la familia. Sin embargo, en los últimos años estas prácticas de solidaridad y hermandad se han visto debilitadas por varios factores, entre ellos la consecuencia del conflicto armado que les afecta, trayendo otros males como el desplazamiento forzado, el desarraigo y la pérdida de las costumbres ancestrales. Por eso surge el proyecto Transformar, un aportante que tiene como propósito, mediante talleres, intercambio de saberes y actividades grupales, ayudarles a volver a sus raíces y recuperar sus valores más profundos. El programa Transformar es una estrategia que se desarrolla en la ciudad de Tumaco, en Buenaventura y en la ciudad de Cali. Pues a partir de un convenio entre CHF Internacional y el PCN, Proceso de Comunidades Negras, en Colombia, y el Palenque Renón de Congar, que es la instancia de este proceso en la región. Pues el programa cuenta con la financiación de la USAIN, que es para cual es operador del CHF, pero tenemos un antecedente de trabajo con CHF en Buenaventura, ya habíamos desarrollado algunas acciones aquí en función del tema de la reivindicación, de los derechos culturales de la comunidad negra, los derechos colectivos digo, pero también de la valoración, reconocimiento y difusión de los valores y las prácticas culturales que tienen estas comunidades como estrategia, como herramienta para avanzar en la construcción de la convivencia comunitaria. Estamos resistiendo a todas las formas perversas que se hacen en el Pacífico para sacarlos del territorio. Nosotros estamos convencidos que a pesar de la perversidad por sacarlos, de aquí nos vamos a salir. Como yo digo a los amigos que dicen, de aquí nacimos, aquí estamos y aquí seguro nos van a enterrar. Pues la idea nace de ver la situación de violencia que se está viviendo en el puerto y especialmente en nuestro sector. Entonces, venimos desde hace más de cuatro años en un proceso con el PCN y ellos pues también con lo de territorio, con lo cultural, ancestral. Entonces de eso nació que le enseñáramos a nuestros jóvenes lo que nosotros teníamos de conocimiento. He aprendido mucho sobre los valores, lo de territorio, también mucho lo que es los derechos colectivos, entre eso también cómo facilitar un problema, también cómo solucionar cualquier conflicto que se pueda presentar en la institución. Y pues gracias a Transformar pues nos ha dado gracias a Dios las herramientas para nosotros solucionar cualquier problema que se surja en la institución o fuera de ella. Estamos nosotros a ellos enseñándoles lo que nosotros sabemos para el día de mañana que nosotros las adultas ya fallezcamos, No se pierda nuestra tradición y ellos continúen con esa tradición. Bueno pues en mi vida ha aportado de mucho el programa Transformar, ya que me ha ayudado en lo personal a rescatar las costumbres de nuestro antepasado, de nuestro presente de los jóvenes, porque hoy en día pues la juventud pues ha ido perdiendo mucho el valor ancestral de nuestros abuelos, todos los ritos, todos los mitos, todo eso, todas esas cosas se ha ido perdiendo y el programa Transformar me ha servido de mucho para rescatar todo eso. Hayamos perdido una cultura, no seamos que venir a un taller, a una reunión y hoy en día ese proyecto nos ha ayudado a adelantar la cultura de nosotros. A la cultura como a sembrar la papachina, como a rozar la papachina, el chontaduro, habíamos dejado toda esa cultura de nosotros, el canto, el curulao, tocar el guasá, el bombo, el cununo, ya no sabíamos más que era eso, habíamos dejado, entonces hoy en día el proyecto Transformar entró a rescatar la cultura del territorio, a centrar el río en Chiqueza. Estamos tratando de renovar las costumbres antiguas, porque en el tiempo antes los adultos mayores eran los que solucionaban ese problema. Aquí tuvimos una cantidad de tiempo que había muchos inspectores en las comunidades, pero ahorita como no tenemos inspectores, entonces estamos tratando de que los conflictos se solucionen con los adultos mayores. Eso es lo que estamos haciendo, de esa manera se están solucionando, porque los adultos mayores como son de aquí nativos del río, son personas de más allá, entonces ellos tienen sus ideas como corregir a la juventud que tiene de pronto, que le falta la experiencia. Pienso digamos que sin ellos no seríamos nada, la palabra navarcando no existiríamos, gracias a los ancianos tenemos conocimiento, y como dice un buen dicho, un refrán digamos que el pueblo que no conoce su historia tiene derecho a desaparecer. El programa buscaba dos elementos centrales, dos o tres elementos centrales, pues primero hacer que la comunidad valore, se valore en sí mismo, valore sus prácticas, sus valores culturales, sus derechos colectivos, los reconozca, los apropie, los reindique y los defienda. Es un elemento que suena sencillo, pero a la hora de hacerlo, de desarrollarlo, pues resulta complicado, porque hay muchos factores en contra, hoy tenemos muchos elementos que contradicen eso, el modelo económico, el modelo del consumo, la misma dinámica del conflicto que tiene presencia en las comunidades, el mismo sistema educativo, los medios de comunicación, permanentemente están atentando contra esa visión propia de las comunidades. Son comunidades de Buenaventura, urbana y rural, Tumaco y el distrito de Agua Blanca en Cali, las que se han integrado mediante el intercambio de experiencias, reconociendo la importancia de luchar juntos en la defensa de sus derechos colectivos, su territorio, el rescate y el fortalecimiento de su identidad étnica y cultural, lo mismo que en la resolución pacífica de conflictos. Hacen parte de esta esencia afropacífico, la alegría y el goce asociado a las danzas, su música, su gastronomía, sus juegos tradicionales y con ello la integración entre adultos y jóvenes como medio para la transmisión de conocimientos y costumbres. Pero estas prácticas se han visto debilitadas entre quienes han tenido que desplazarse y hacer vida en la ciudad. Empecé a ser parte del programa Transformar. Apenas me di cuenta que había llegado ese programa al barrio, me llamó la atención porque amo, adoro mi raza negra. Entonces decidí, cuando me hicieron la invitación, de inmediato me trasladé al sitio de reunión en el Polideportivo Las Orquídeas y empecé pues las charlas que me parecieron espectaculares. Al principio me parecieron aburridas porque yo decía ¿para dónde vamos? ¿Qué será? ¿A dónde nos va a llevar este programa? Hice la pregunta ¿a dónde vamos? Entonces cuando ya empecé a ver que era hablar de nuestra raza, fortalecer nuestra identidad, nuestras raíces, hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra manera de comer, de compartir las cosas naturales, por lo menos en la comida, muy importantes. Y me llamó mucho la atención el tema de nuestra raza y de nuestra identidad. Contarles cómo era antes, cómo se vivía antes, cómo era la educación de antes de los muchachos, que por lo menos el saludo que ha sido más cordial, decirles que a los abuelos o a los vecinos se les daba el nombre de Dios. También la cultura, el respeto, había más respeto antes, también se les dice cómo eran las cosas, cómo se hacían los chigualos, los velorios, esas cosas así se les recuerda a los jóvenes para que tengan ese consciente de que eso ha sido aquí en los ríos. Pues yo antes no pensaba en transformar eso, porque yo creía que no era problema mío, pero me di cuenta que sí, de que uno puede ayudar a solucionar los problemas a los demás. Hace mucho tiempo que estábamos pensando en un programa que tuviese ese enfoque, el enfoque de los derechos colectivos, y creo que para nosotros fue un reto muy importante asumir y pensarnos los derechos colectivos desde ciudad, desde una ciudad como Cali. Porque allí conocí muchas cosas de nuestra raza, de nuestra gente, de la gente de allá, que nunca había estado yo en un lugar de esos, que el río, que el mar, y cuando estuve dentro de ese río fue algo para mí, mejor dicho, pensé que me iba a morir en ese momento, porque nunca había andado en una canoa siquiera, y las costumbres de allá y la amabilidad de la gente me llamó mucho la atención, porque podemos encontrar en nuestra raza que hay diferentes culturas y podemos compartir eso. Y es que en el desarrollo del proyecto Transformar, las comunidades además de compartir sus experiencias de lucha y resistencia, han realizado acciones afirmativas de carácter pedagógico y de afianzamiento en su proceso organizativo. Aquí tenemos algunos ejemplos de prácticas y rescates. Por ejemplo, una marcha exigiendo el uso del andén para peatones en el barrio Juan 23 de Buenaventura, que ha sido tomado por los comerciantes. Una puesta en escena de la labor de un padrino con su ahijado. Azul Luis Francisco Francisco Carlos Bueno ahijado ustedes porque qué pelea, mijo, porque que pelean ustedes ya ahijado hombre El mantenimiento de una azotea ubicada en la zona urbana. El mantenimiento de la azotea es que uno sube por la mañana cuando está haciendo sol, uno le echa agua y le saca las maticas que estén ya secas. Ese es el mantenimiento y cuando ve que la tierra va secándose, cuando la tierra va poniéndose poquita, uno le echa tierra ahí. Ese es el mantenimiento de la azotea. El abono, uno compra las cácaras de papa, las cácaras de tomate, todo eso uno lo va echando ahí para que nuestros viejos, nuestros papás, nuestros abuelos nos enseñaron a que esto, en vez de uno ir a la tienda, a los supermercados, a la galería, a comprar una planta esta para echarle las comidas o para algún remedio que uno tenga, necesite, uno coge su planta de aquí, de la azotea que hemos construido. Y una minga realizada en el barrio Alfonso López, calle 20 de Julio. En esta ocasión, para hacer las bases de unos tanques de recolección de aguas lluvias, Cabe resaltar que, mientras los hombres realizaban la labor de construcción, las mujeres preparaban los alimentos como aporte a esta minga. Hoy, las comunidades participantes de Transformar saben que el camino es continuar fortaleciendo sus lazos de hermandad y afirman tener una nueva mirada de su realidad y mejores razones para hacer una lucha por sus derechos y su cultura. Que a todos los muchachos que están por aquí nadando, los invito, digamos, que participen a todos los programas que se realizan en el barrio California, principalmente el programa Transformar, que es verdaderamente exitoso, que enfoca a la gente a la realidad. Mi pensamiento hacia los adultos era que cada cual por su lado. Yo, como adolescente, por mi lado y los adultos por su lado, pero con mucho respeto me dirijo siempre a ellos. Y, pues, ahora que he estado transcurriendo más con ellos, he venido aprendiendo cosas de ellos, anécdotas, cosas que han pasado que ellos nos pueden contar. Pues, en lo personal, yo pensaba que ya era cosa del pasado, que tenía que quedar allá y que la modernidad ya era lo que me iba a influir más adelante, y me iba a servir de mucho, pues, que los ancianos, los adultos mayores, pues, para ellos ya haya pasado su tiempo, ¿no?, que era el tiempo, pues, de los jóvenes. Eso era respecto a lo que yo tenía antes de que llegara el programa Transformar a mi vida. Pues, que siga el programa, que queremos estar en el programa. Sí, me gustó mucho, me agradó, y me gustaría que lo siguiéramos haciendo, siguiéramos en el programa. Se integren a nuestra comunidad para que aprendan de dónde venimos y por qué somos y por qué estamos aquí. Porque para mí una infancia es un proyecto que en todo el territorio no va a dañar, sino a sembrar, a hacer, a construir lo que estaba perdiendo. Entonces vale la pena que para el día de mañana se termine este proyecto y que, pues, buscar cómo se conecta para que este proyecto busque recursos y siga este proyecto ahí como localidad del Consejo Mayor. Que van porque en el territorio alguien me dé presión. Ellos no sienten lo que el pueblo sufre y llora. Ellos no sienten. Unidos haremos que sientan miedo Cuando nos ven trabajar por un futuro mejor. Que sientan miedo Que siempre lleguemos pa'l frente y decir que estamos nacientes. Que sientan miedo Que sienten la opresión, lo hago de corso. Que sientan miedo Nuestro derecho a los saberes es invitarles con las manos del pecho. Canto por mi territorio... ... 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